Bueno, tenemos una muy buena noticia. ¿El síndrome urémico hemolítico estaría en jaque gracias a científicos argentinos? Se investiga un suero. Primero vamos a definir qué es el síndrome urémico hemolítico y luego hablar de este avance tan prometedor de la ciencia argentina. Estamos con el doctor Ventura Simonovic. Bienvenido, doctor, del oficial italiano. Así es. Y Ventura es un nombre. Así es. Tenemos a Adrián que tiene su apellido. No tiene la culpa. No tiene la culpa. Doctor, primero, atención, es una noticia muy, muy importante. Si podés subirle el volumen a la tela o la tablet o el celular, es muy importante. Porque en el mundo no existe algo parecido a esto. Primero, doctor, ¿qué es el síndrome urémico hemolítico? El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que afecta primariamente a chicos y que es lo que nosotros llamamos una microangiopatía. Es decir, afecta los vasos pequeñitos, particularmente del riñón, también del cerebro. Y esto puede provocar insuficiencia renal y puede provocar otro tipo de daño dentro del cuerpo. Como es una enfermedad que afecta primariamente a chicos, menores de 5 años la mayoría, muchos de estos chicos pueden fallecer. Algunos de estos chicos fallecen y muchos quedan con insuficiencia renal o terminan en trasplante de riñón. Hemos visto y lo llamamos casi vulgarmente la enfermedad de las hamburguesas y lo que nos decían los papás, cuyos chicos murieron, es que fue muy rápido el desenlace y no había nada para hacer. Cuando la toxina está en el cuerpo de una persona, digamos, esta toxina entre 5 y 7 días puede empezar a concentrarse hasta que en algunos chicos puede desarrollar el síndrome y en otros no. En los que los desarrolla, una vez que empieza, es imposible volver hacia atrás. Entonces, lo que se hace es un tratamiento de soporte, sostiene. Es decir, al chico muchas veces ingresa a una terapia intensiva donde se lo cuida, se le hace diálisis y todos los cuidados, pero no tenemos un tratamiento, no existe en el mundo un tratamiento específico. Y aquí viene esta noticia muy importante para el mundo. Científicos argentinos se han unido para estudiar un suero que ha pasado la fase 1. Ahora nos explica el doctor en qué consiste esto. ¿Quiénes se unieron? En este momento, digamos, acabamos de terminar el primer ensayo en voluntarios sanos que ha permitido definir que podemos pasar a un ensayo para demostrar la efectividad de un suero en niños que tienen diarrea con sangre y la toxina. Este desarrollo ha sido un desarrollo de un grupo liderado por el doctor Fernando Goldbaum en el Instituto Leluar, que junto con otros científicos desarrollaron una startup llamada Inmunova, que es enteramente nacional. Y esto ha permitido, junto con un montón de gente, que no se incluye a nosotros, pero somos un montón de gente... ¿O usted de Cañano, Leluar? En Inmunova, el Instituto, el Hospital Italiano, han sido los que han desarrollado, digamos, esta primera etapa, que es una etapa extremadamente importante, porque la mayor parte de los medicamentos, muchos, no llegan justamente a esta fase. Y esto es, digamos, muy importante porque también es la primera vez que se realiza en la Argentina un estudio de estas características. Si esto funcionara, lo ponemos en potencial porque recién pasa a fase 2, un chico que tiene síndrome urémico-homalítico, ¿cómo sigue? ¿Qué le pasa? Asumiendo que los resultados del estudio que está por empezar en poco tiempo terminan favorablemente, digamos, dentro de un tiempo, esperemos que entre 2 y 3 años, las personas que, un niño que pueda tener síndrome urémico-homalítico, que pueda tener diarrea con sangre y la toxina, se le podría aplicar este suero que neutralizaría la toxina, evitando que pueda tener el síndrome urémico-homalítico. ¿Qué sería la diferencia entre vida y muerte? Podría ser muy importante para esta población. ¿Sería una inyección? Es endovenoso. Endovenoso. Pasó fase 1, que es muy importante, y en fase 2 empieza ya la prueba en chicos. ¿En cuánto tiempo se podría tener? ¿Habló de 3 o 4 años? A ver, el ensayo se estima que va a ser entre 2 y 3 años aproximadamente. Junto con toda la evaluación de toda la información, se estima que entre 2 y 3 años podría estar disponible. Bueno, y subrayamos esto, ¿no hay una noticia parecida en el mundo? En este momento no hay ningún tratamiento para esto en el mundo. Realmente muy orgulloso del trabajo. ¿Cuántas personas? A ver, el equipo del Hospital Italiano que participó somos 33 personas. O sea, estos son estudios extremadamente complejos, que se hacen en pocos lugares en el mundo. Poder realizarlo en nuestro país es la verdad un orgullo. Del Hospital Italiano somos esta cantidad que incluye enfermeras, técnicos, coordinadores de estudios, médicos. Realmente la interacción también con las autoridades de la Argentina, con ANMAT, y con el laboratorio, con Inmunova, realmente ha sido exitosísimo, y la verdad que es un orgullo para todos nosotros. Gracias. Gracias.